Entonces el cambio que hay que hacer es justamente que yo me acuerdo, que no quiero echarle el agua a mi mamá, bueno yo también lo hago el día de hoy, pero me acuerdo que a mi me olía la cabeza y mi mamá era obvio como que, tómate para acetamol, tenía fiebre, ya, te duelen los años y buprofeno porque la otra cosa no me ayudaba y te juro que, y finalmente uno va a ir viendo que vaya acumulando esta droga y que finalmente te estáis automedicando con algo que como uno dice, ah lo venden sin recetas, entonces no me hace tan mal. Sí, pero ¿quién te dijo que automedical te está bueno? O sea, si te duele la cabeza anda al doctor o trata de ponerte una cosa helada, no tengo idea, pero él no te haces que la patina. Aparte que cerran los círculos de umbrales, después ya no sobrevives si uno tiene una tabuela. Y además después ya no te hace más uno, entonces tú tomas dos pastillas, ya no cada ocho horas. Antes de seguir, dígame, Juanjo. Déjame contarte que obviamente los representantes de los laboratorios son los personajes, los visitadores médicos que tienen los doctores en sus consultas y todo. Y tú caché que hay una estimulación para cada remedio, cuando uno lee el rotulado del remedio, dice una cantidad de gramaje, por ejemplo, que analizamos un paracetamol que dice 400 miligros. Pero más abajo dice algo que es una palabra muy genérica que es excipientes. Ah, claro. Y tiene una cantidad de gramaje X. Bueno, eso es la parte más delicada, porque hay medicamentos de la misma línea que tienen mayores precios, donde esos componentes a menor precio son de mucha menor calidad. Pero por supuesto, y obviamente los más baratos son los más peligrosos porque son los de consumo frecuente. Ahora, estamos hablando de los analgésicos. En estricto rigor, usted se llama... Pero a ver, no entiendo. ¿Qué es un analgésico? Este video lo explica mejor que nadie. Métele play. Atención, que es heavy. Me da molido. Painkillers are derived from opium. They're used for medical purposes. They're a manufactured substance. They're like a synthetic heroin. It's basically as powerful as heroin. And it will affect your nervous system in the same way. It's a pharmaceutical. It's sold over the counter as a painkiller. It's mostly given to, like, cancer patients and stuff. And, like, people who have back surgeries. You know, mainly used for people who are terminally ill to block off your pain receptors. Normally, you get them through a doctor. You can also buy them on the streets. It comes in either liquid, like the cough medicine, tablets, or capsules. With the fentanyl, you know, those actually come in a box of what we call the lollipops. Because they actually look kind of like lollipops with a little thing at the end of the stick. And it looks like you're just eating a lollipop. There's, like, different milligram forms. It starts out, I think, you can get, like, 10 milligram pills, 20s, 40s, 80s, and then there's, like, 160s that are hard to come by. I just took it in pill form. You can take it orally. Just get a straw and just snort it. I used to crush it up and snort it. I progressed to breaking it down into liquid form, using a syringe, tying my arms up and shooting myself up with it. Lo que decía Juanjo recién, y perdón, me acabo de tomar la molestia, al igual que hacía el video, abrí unas cuantas cápsulas y eché su contenido ahí sobre la mesa. Y, obviamente, ahí, por sobre el cartelito que tapa siempre. Esto de acá, por favor. Ahí está, muchas gracias. Y, obviamente, hay personas que lo abren y no lo consumen para que pase directamente a la sangre y no por un proceso estomacal. Que dicen así, me cuida el hígado, todo. Eso lo aspiran, eso lo jalan, igual que la ocaína. ¿Pero ya lo hacen así? Sí, por supuesto. Exacto, y si lo echan a un tecito, ábranlo nomás, sácalo para el lado y lado. No lo apartas, sácalo para el lado y lado. Sí, pues yo sepo, pero igual no podía. ¿Viste? Exactamente, bueno, les cuento. Y se va a dar una fiesta y a dejarla embarada. Y después quedan esperando guagua a las niñitas. Exacto, o hacen fiestas y todo. Qué lindo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta pastillita? Es que cuando dicen que varias de ellas han detectado, pero y aquí es donde entra el lobby porque han tratado de parar esa información, y aquí estamos para decírselo, y después dicen, se supo, lo dijimos acá, primero, mierda, que se sepa, es que, obviamente, cuando uno interrumpe, cuando uno tiene la costumbre de que, mira, por lo menos siempre, toda la semana, entre viernes y domingo, me tiro un par de estas porque le puse mucho, me dolió la cabeza, porque, bueno, necesito descansar, debo, necesito relajarme. Porque cortar el consumo de esto provoca, así, un estado de abstinencia, así como tiritones, como mensajes, así como, chucha, si esto hay mal, te poniste mal genio. O si no, te vienen los dolores mucho más fuertes también. Exacto. Su mini convulsión. Exacto, y las tolerancias hacen caer más precaria. Y tenés menos resistencia que haga el dolor porque, en vez de ti, de aceptar a veces un dolor de pierna, quizá un dolor de muela, y tratar de, de no tanto sufrir por él, sino que, claramente, gracias, de no, perdón, no, pero bueno, pero de entender el dolor, lo que pasa finalmente es que cada vez al menor, al menor así, chirlito, va a sufrir un montón. Le quiero mostrar, por favor, la gráfica en progresión de aquellos que han ido abusando de estos analgésicos. Los primeros, estreñimiento, algunos que solo les cuesta ir al baño y lo demás. Otro, vómito, que es cuando te da vuelta la comida por dentro. Después viene claramente la adicción. Si usted está en los dos primeros, es justo el momento de parar. Si no, está en la parte, en la segunda patita, que esta ya es grave. Pérdida de conocimiento, que es cuando lo ocupan para dormir alguno. Otro, insuficiencia respiratoria. Viejo, hay gente que no está ni tan gorda y tiene problemas para respirar. Es cuando dice, el aire no me alcanza. Si no es de gordos, te dicen, no, si no estoy gorda, las costillas, no sé, pero me cuesta respirar. Es horroroso. Y eso tiene que ver con problemas renales, que le sale el pipín, ya ni clarito, le sale oscuro siempre, con dolor. O que siempre, o que te da mucha infección urinaria. Sobre todo. Lo otro, riesgo de ataque cardíaco, es cuando de repente, güey, si es que va a subir rápido la escalera, güey, no alcanza el aire y empieza a cagar mucho por estas pastillitas. Coma y finalmente la muerte, en el peor de los casos. Está comprobado que el uso excesivo y por largo tiempo de los analgésicos, los fenómenos y todas esas cosas, tiene directa relación con los ataques al corazón o con los derrames cerebrales. Por supuesto, diga, vas a estar. Empiezan a obstruir, empiezan a obstruir la arteria. Para no sentir, precisamente, para inhibir cosas, te corta sensación. Pero, ¿sabes qué? Derrames cerebrales. ¡No! ¡Pero sí ha pasado! ¡Te pregunto la muerte! A mí el médico me dijo, o sea, nunca más en tu vida una pastilla para nada. Nunca más en tu vida. A este nivel. Sobre todo, no solamente cuando nos tomamos los medicamentos. Hace mucho tiempo atrás, en nuestro país, en la empresa salmonera, la inyección de antibiótico que se le da al animal, y no solamente en los salmonos. Cuando tú te comes el salmón, el nivel de antibiótico que tenés que colocarte después, cuando realmente estás enfermo, tenés que colocarte dosis muy grandes porque te volvís tolerante. Bueno, aquí simplemente voy a hablar por un gran amigo médico, así, tremendamente premiado, con diploma en todos lados del mundo, mi hijo. Algún día los médicos van a tener que pedir perdón por los antibióticos, de verdad. Bueno, yo a mi hija nunca le he dado un antibiótico. Bueno, yo a mí me consta, la maca es un ejemplo de remedio naturalista, y no estoy hablando así como la exageración machitud, sino que ella sabe hacer una línea de tratamiento tan sana, que no se le enferman prácticamente nunca, y no tiene que caer en estas cosas. ¿Por qué? Porque es una medicina alternativa. Agüita canilla. Exacto, y hay hierba, exacto. Sabés que una menta te quita quizás 10 minutos después que una de estas cuestiones que pesa una cancela de tu remedio y te salva, y es verdad que ayuda. La verdad es que uno comenzó a expedir inmediatez. Estos remedios te hacen adictos porque te curan por lo rápido que son, y ahí es uno que es donde le vende el alma al diablo. Y después no podés curarte con otra cosa, porque te hacías adicto a los remedios y después te tomás el agüita y el agüita no te hace nada. Por supuesto, porque el umbral lo rompiste. Muchos de acá dijeron, ¿son los lobbies de las farmacéuticas quienes obligan esto? No, ¿cómo se te ocurre? Este video lo pruebas, no te lo digo yo, te lo dice un psiquiatra y un médico, un médico, un médico, un médico, ahí está, métale, play, para que se sepa. Efecto góndola. En los mid a late 1990s, esta cultura de inevitabilidad de crear drogas de drogas, creo que comenzó a filtrar a través de las industrias, todas las empresas. Y se convirtió en un problema donde, si estabas una compañía de drogas de drogas y no tenías una droga de drogas de drogas, y no tenías al menos un millón de dólares en una droga, estabas perdido y tenías que llegar a estar juntos. Y la manera de llegar a estar juntos fue a escoger las regulaciones, a no ser miedo de ser corrompidos. Más que caro, lo dice el que sabe, y simplemente quiero finalizar con un puro dato que se hizo hace un par de años en Chile, que los analgésicos, media novedad, lideran las ventas de medicamentos sin receta en Chile. Eso fue el 2009, hoy día, no es que lideran hueón, lideran hueón sobre la mente de cualquier cosa, yo creo. Más que el jabón, más que el parche gurita. Bueno, lo alternativo existe y uno siempre se puede curar por una buena vida. A mí me ha funcionado. Ahí está, que se sepa, mierda. Ya, señoras y señores. Vamos.